Bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tekken Games El día de hoy tenemos el unboxing del monitor IPS PA248 de Asus Y bueno vamos a ver que es lo que contiene en la caja Bueno tiene su gráfica del control de calibración del color Su manual de inicio rápido Un pequeño cinturón para conectar todos los cables ya que contiene varios inputs Su manual de usuario Disco de instalación con también el manual de usuario Cable de corriente Cable USB 3.0 HDMI DBI Display Port Bueno el monitor cuenta con varias características, varias tecnologías Así como varios botones para controlar diferentes aspectos del monitor El monitor estéticamente bueno a primera vista se ve bastante bien Ya será cosa de probarlo para ver que tal funciona En la parte inferior pues vamos a encontrar su conector USB 3.0 Audífonos VGA DBI HDMI Display Port Bueno más abajo vamos a encontrar que tiene su conexión para corriente Interruptor de encendido y apagado Este monitor ya tiene el convertidor de corriente integrado Y en la parte lateral pues vamos a encontrar que tiene 4 puertos USB 3.0 Esto gracias al hub que trae integrado Y bueno este fue el unboxing, esperen el review